Adelante, ¿qué tal? ¿Qué gusta poder acompañar los 22 grados? La temperatura ya en este momento es el valor máximo para el día de hoy, 22, 23 grados. El cielo parcialmente soleado dominando en este día. Y bueno, por la noche se mantiene fresco con una temperatura de 16 grados y cielo medio nublado. ¿Qué esperamos para las próximas jornadas? Ya mañana al fin es viernes. Y bueno, empieza a aumentar la temperatura a 28 grados. Vea, para el sábado vamos a llegar hasta los 34, un ambiente caluroso. Y así va a ser una semana o más bien unos días de contrastes en cuanto a las temperaturas. Yo lo invito a que se queden y un poquito más adelante le tendré más información.